Cada mañana, cada mañana Nace un nuevo día, una nueva ilusión Busco en tus ojos una razón Hoy será el día que te iré a buscar Para comenzar Un nuevo camino para no olvidar Quiero estar lejos de mi propia realidad Quiero seguir intentando por ti Busco dentro de mí cada mañana Quiero seguir intentando por ti Busco dentro de mí cada mañana No vale la pena sufrir por amor No cierres los ojos, no pidas perdón Tú eres la herida que no puedo cerrar No puedo olvidar No eres en mi vida más que una obsesión Este es un juego que no tiene condición Quiero seguir intentando por ti Busco dentro de mí cada mañana Quiero seguir intentando por ti Quiero seguir intentando por ti Busco dentro de mí cada mañana Busco en tus sueños Como so続o Como so続o como so続o Quiero seguir cantando por ti Buscó dentro de mí Cala mañana Quiero seguir cantando por ti Buscó dentro de mí Cala mañana Quiero seguir cantando por ti 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 Confundes paz y es resignación Har por perdida la ilusión De seguir al paso del tren El tren de esta vida Que se fue sin mí Y tú te fuiste ahí Por el camino ciego De ilusiones falsas Corre mi amor La vida se escapa Corre mi amor La vida se baja Corre mi amor Hacia donde todos van Sin mirar atrás Quiero encontrar La llave hacia ti La busco en mi espejo Mejor roto interior Para ver Y así reflejar La luz de mi alma Y en contra La soledad La soledad No es vanidad Hay algo Que se enciende Se que hay mil caminos Nadie se entrega a tu estar Corre mi amor La vida se escapa Corre mi amor La vida se baja Corre mi amor Hacia donde todos van Sin mirar atrás Para bajar En la última estación No hay forma De volver Corre mi amor Corre mi amor La vida se escapa Sin mirar atrás Corre mi amor Corre mi amor La vida se escapa Corre mi amor La vida se baja Corre mi amor Hacia donde todos van Corre mi amor Y corre mi amor Corre mi amor Corre mi amor Corre, 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 mi amor No me haces reír, reírme así, porque tú eres parática de mí Me persigues todo el día, donde mire tú estés ahí Aunque le des a mi vida algún motivo para reír Pero todo es tiempo perdido Ni hoy ni mañana jamás podrás verme contigo Porque tú solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí Solo me haces reír, parática de mí ¿Crees que la vida es un juego? Ni hoy ni mañana jamás podrás verme de nuevo Porque tú solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí Porque tú eres parática de mí Solo me haces reír, reírme así Porque tú eres parática de mí 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 Seguiré soñando hasta que caiga la estornida en mí. Lentamente siento tu mirada, lentamente encuentro tus paradas, Lentamente siento una esperanza, lo que quiero sentir junto a ti esta ilusión, vivir contigo antes del amor. Y solo queda esperar, seguiré soñando hasta que caigas dormida en mí. Lentamente siento tu mirada, lentamente encuentro tus paradas, Lentamente siento una esperanza, lo que quiero sentir junto a ti esta ilusión, vivir contigo antes del amor. Lentamente siento tu mirada, lentamente encuentro tus paradas, Lentamente siento tu mirada Lentamente encuentro tus palabras Lentamente siento una esperanza Porque quiero sentir junto a ti esta ilusión Vivir contigo y antes del amor Del amor La dueña del olvido Su perfume en la soledad Nunca nadie le vio reír A una herida suele esperar el momento Ya cansada de caminar Ella es solo un derecho de la ciudad Su cuerpo es chile hecho mujer Nada que perder 1, 2, 3 Churru chur piso baby Tu perfume en la soledad Es el lindo de este lugar Churru chur piso baby Tu perfume en la soledad Es la fuerza que va a quedar Hay un mar de rumores En la vida mejor callar Tu silencio y tu vanidad La sangre escondida está en diez de pasado El que solo quiere borrar La reina de una noche de este lugar Su cuerpo es chile hecho mujer Nada que perder Nada que perder Churru chur piso baby Tu perfume en la soledad Tu perfume en la soledad Es el lindo de este lugar Churru chur piso baby Tu perfume en la soledad Es la fuerza que va a quedar ¡Suscríbete al canal! 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 Promotora, te aseguro que el próximo año yo te besaré Bajo la luz del sol, no me dejes solo acá Llévenme a bailar, que esta noche te quiero probar Que esta noche te quiero probar Que esta noche vamos a bailar Vamos a bailar Dale, la boda Happy hour, sing like it Happy hour, sing again with you Happy hour, love with you Happy hour, happy hour, happy hour Happy hour, sing again with you Hey now, dance in the sunshine Is everything you wanna do Hey now, dance in the wind too Yeah, yeah Hey now, dance in the sunshine Is everything you wanna do Hey now, dance in the wind too Cuando te miro a los ojos se detiene el mundo y vive el amor Cuando camino contigo, tu mano en mi mano y el mar con el sol Y cada palabra que dices entre un beso y otro promesas de miel Yeah, yeah Yeah, el rey en el escalo Querida, mi vida Memorina, mi vida parar y hoy no creas que sea un momento tú eres mucho más you put my feet on the air hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you disfruto cada momento contigo y me muero por verte bailar las olas volvientan en mi corazón porque sé que un día te irás y cada palabra que dices entre un beso y otro promesas de miel yeah, veranos amor mi vida, tu piel y tus ojos me van a matar y hoy no creas que sea un momento tú eres mucho más you put my feet on the air hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you yeah, yeah hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you yeah, yeah, yeah yeah, yeah hey, now, dance it with you a los ojos se detiene el mundo vive el amor, vive el amor hey, now, dance it with you yo contigo me derrito, voy voy olvidando cada ilusión bueno, ha llegado el momento hoy día te marchas a otro lugar y te voy a esperar hasta el verano que dices hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you hasta el verano que dices hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you hasta el verano que dices hey now, dance in the sun and shine it's everything you wanna do hey now, dance it with you hasta el verano que dices hey now, dance in the sun and shine It's everything you wanna do Hoy nos vas que primer invierno Sin tu amor Y la soledad Me está encerrando En esta oscura habitación Sin poder mirar La lluvia cae sobre mí Inundándome de ti Y cuando te echaste a volar Yo intenté pero perdí Y el tiempo ya quebró mis alas Y caí en la soledad Y tuve las mejores cartas para mí No supe ganar Nunca he perdido aquel amor De esas noches sin reloj La vida me dio su traición Y la moneda cayó De un lado del adiós Y me alejo de ti Y algún día volverás a mí A devolverme el alma Y algún día volverás aquí Y el tiempo ya quebró mis alas Y el tiempo ya quebró mis alas Busca perdido aquel amor Y nunca perdido aquel amor De esas noches sin reloj La vida me dio su traición y el amor en la cañón Del lado del adiós y me dejó así Y algún día volverás a mí a devolverme el alma Y algún día volverás a mí a devolverme el alma Y algún día volverás aquí, aquí Y vendrás para cambiar ese instante entre los dos En eternidad Y algún día volverás a mí a devolverme el alma Y algún día volverás a mí a matters Gracias por ver el video.